Estamos tratando de acompañar a todos los festejos en las mesas territoriales. Esta es una de las ocho mesas territoriales con las cuales estamos trabajando desde la universidad, desde el Consejo Social. Ese es el motivo por el cual estamos acá en este barrio. Bien, ¿cómo viene la articulación de la universidad, del Consejo Social con los barrios? Esta escena que estamos viendo, este paño que estamos leyendo, es barrio y universidad. Digamos, algo que debiese ser común, habitual, no lo es. Entonces, estamos felices de estar acá, compartir con la gente y tener estudiantes de tres o cuatro carreras, de diferentes facultades, conociendo realidades, pensándose como futuros profesionales en estos contextos. Entonces, eso es un poco los objetivos de estas actividades, uno de los tantos objetivos de estas actividades. ¿Cree necesario romper con esa barrera de la universidad como algo lejano para el pueblo en general, para el público? Más que necesario, creo que es una obligación. O sea, la universidad es parte de la comunidad, debe estar inmersa en la comunidad, debe dar respuestas a la comunidad. Entonces, te repito, más que necesario, creo que es una obligación. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina